Duina está hoy en nuestro postre y así como el significado de su nombre en vocablo indígena guaraní, cuando ella llega aparece un arcoíris. Así es su voz, una mezcla de colores y sonoridades con efecto bohemian latin pop. Crecí en todo este universo creativo, en contacto con la naturaleza, con el arte, combinando distintos géneros y sonidos. Luego de su éxito Agüita Bendita, Duina del Mar nos presenta su sencillo natural. Hay Caribe, Pacífico, con elementos urbanos, unas flautas andinas, jugando con los sonidos que han pasado siempre ahí por mi vida. Que no puede ser natural, vamos a querernos de verdad. Arroba Duina del Mar por todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, Deezer, Apple Music. Por ahí estamos. Entonces, mira que con este baile te libras de todo mal, tú no sabes lo que hace, eso es pura medicina. Agüita bendita, agüita bendita para ti. Agüita bendita, agüita bendita, agüita bendita, agüita bendita, agüita bendita 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 CC por Antarctica Films Argentina